Como portavoz del Grupo Socialista de Peñíscola, quiero denunciar las mentiras que Andrés Martínez ha estado realizando durante todo este tiempo acerca del Centro de Salud. El Centro de Salud de Peñíscola aún no se ha inaugurado ya que se han ampliado las obras de ejecución hasta el 5 de abril. Y se han ampliado porque no ha habido unos problemas técnicos acerca de la instalación eléctrica. Y segundo punto fundamental a destacar es que el departamento ya dispone del crédito para equiparar el ambulatorio. No es cierto que Andrés Martínez no haya sido atendido en la consellería. Decir que tanto los alcaldes del PP como de otros partidos políticos en la actual generalidad presidida por Chimo Puig son atendidos. Cosa que antes no ocurría. Al mismo Andrés Martínez los de su propio partido se lo hacían. Les recuerdo que enviaba cartas a consellería y no le contestaban. Y ahora que lo atienden omite y dice mentiras acerca de ello. Para finalizar decir que si no se han avanzado más en este tema ha sido por culpa de la herencia que ha dejado el partido de Martínez en la Generalitat Valenciana. Muchas gracias por su atención.